Música Estamos elaborando un proyecto que se llama Healthy Break lleva varios años ejecutándose y la idea es promover estilos de vida saludables entre la población estudiantil de diversos colegios y justamente el objetivo del proyecto es que las marcas que tienen productos saludables se vengan a conocer y que los chicos y las chicas puedan como incentivar en su cotidianidad la importancia de comer sano, comer saludable para fomentar un crecimiento óptimo en la población infantil Mi nombre es Yanina Araya Romero y soy de un décimo año me parece una excelente idea que nos hayan traído estas meriendas me parece que muchas personas hacen ejercicio y tratan de mantenerse en equilibrio pero si no tenemos una buena alimentación de nada sirve y siento que el colegio hace muy bien en querer darnos una mejor alimentación, una mejor salud A mi me parece una idea super excelente que nos estén dando esas cajitas de merienda saludable porque pues mucha gente no solo a veces no viene a comer aquí al colegio sino que come cosas que no son buenas para salud así que estamos promoviendo pues los hábitos de comida saludable y consecuentemente las actividades saludables para las personas Música 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 Música